Argentina desde la concepción del pugilismo ha sido una nación que le ha dado grandes emociones sea en los reconocidos mundialmente como Carlos Monzón, Nicolino Loche o Marcos Maidana como también aquellas mujeres que han sido parte de la vanguardia boxística en el ámbito femenino como la Tigresa Acuña, la Pantera Farías o Locomotora Oliveira mucho antes de que tengan las luces que hoy en día tiene el boxeo femenino A pesar de nuestra extensa historia, la sequía de grandes figuras por las que atraviesa el boxeo masculino es palpable y aquel que ha roto todo prospecto es Fernando Puma Martínez bonaerense de estilo único y coraje inconmensurable quien le sacó el cinturón defendido nueve veces de forma exitosa a Jerwin Ancajas el pasado 2022 y supo ya defenderlo en dos ocasiones El argentino no solo estará defendiendo sino que también estará unificando contra uno de los campeones más sólidos y longevos de la división El campeón en cuatro divisiones es Kasuto Ioka quien comandado por Ismael Salas en los últimos años ha sabido reconstruirse como boxeador cambiando su estilo acorde a su edad que poco a poco empieza a ser un obstáculo más Este es el análisis y predicción de Kasuto Ioka vs Fernando Martínez por la unificación del Federación Internacional de Boxeo y en la Asociación Mundial de Boxeo de los Supermoscars Kasuto el Samurai Ioka Oriundo de Tokio, Japón 35 años de edad 1 metro 64 de altura 1 metro 64 de alcance de brazos Estilo Contragolpeador con buena esgrima en la larga distancia y buena precisión de golpe Mejor golpe Excelente gancho en contragolpe Mejor momento Se controla el ritmo de pelea de llavea manteniendo las distancias a placer Peor momento La presión efectiva lo asfixia y puede cometer errores como también volverse físico clincheando para minorar la marcha rival Una de las carreras más amplias y exitosas de los pesos chicos enfrentándose desde muy joven a figuras del peso mosca y supermosca En ese tiempo ha convertido su boxeo diferenciándose de sus primeros años con el tiempo Pasando de un boxeador que gustaba más desfajarse a uno que gusta más la esgrima y el contragolpe preciso Si es presionado responde en contragolpe pero es fácil de encontrar cuando lo ponen por sobre su pie trasero ya que mientras busca su golpe su defensa es dúctil a combinaciones arriba y abajo Tiene una respuesta técnica a los golpes angulares pero si lo trabajan desde la media distancia solo atina a defenderse Va de menor a mayor En la primera mitad hasta el sexto inclusive tiene una rata de trabajo menor que en la segunda parte de la misma Rehidrata mucho y puede subir tranquilamente como un pluma Ex campeón peso mínimo consejo mundial de boxeo defendido en tres ocasiones con una unificación AMB incluida Ex campeón peso mini mosca AMB defendido en tres ocasiones Ex campeón peso mosca AMB defendido en cinco ocasiones y actual campeón AMB super mosca defendido en ocho ocasiones 31 peleas ganadas 16 por knockout dos peleas perdidas y un empate Fernando Daniel El Puma Martínez 32 años de edad Oriundo de Avellaneda Buenos Aires Argentina 1 metro 57 de altura 1 metro 63 de alcance de brazos Estilo Fajador técnico con gran movilidad Mejor golpe Ganchos con gran poder en la corta distancia Uppers con mucha explosividad en la corta distancia Mejor momento Presionando de forma efectiva logra errores en sus rivales Peor momento Mientras ataca Ofrece los flancos para contraataques angulares Buen amateurismo por detrás Habiendo peleado en varios torneos internacionales como el World Series of Boxing en reiteradas ocasiones Juegos Panamericanos Y una participación en las Olimpiadas del Río 2016 Si bien es pequeño para la división Usa esto a su favor bajando su centro de gravedad constantemente La forma en la que corta las distancias Es a través del cambio de guardia de derecha a izquierda Mientras ataca Y viceversa Gran volumen de golpe durante toda la pelea Trabaja constantemente las partes bajas del cuerpo Haciendo uso de su tamaño para entrar con más efectividad Al cuerpo con ganchos y golpes ascendentes Esto tiene su lado malo Considerando que ir constantemente al cuerpo Lo deja a uno expuesto Al golpes a la cabeza Pero la mayoría de las veces Su volumen y poder es más Que el impuesto por sobre él Actual campeón Federación Internacional de Boxeo Super Mosca Con dos defensas exitosas 16 peleas ganadas 9 por knockout invicto Predicción de la pelea Gran cruce de estilos y récords Necesario para Yoka Como también para Martínez Hasta su pelea con Huracán Josbert Pérez Se comentaba que Yoka Le faltaba un poco de poder en sus puños Para finiquitar las acciones Su cruce contra el noqueador venezolano Demostró que atacar a Yoka Sin un plan de pelea defensivo Es brutal Porque sabe cómo contrarrestar boxeadores frontales Con 35 años Hace un par de soles y lunas Fue necesario cambiar su estilo Al de un boxeador un poco más cauteloso A la hora del ataque Como se vio en su pelea con Joshua Franco Y también con Chihuahua Rodríguez Con anterioridad Se entregaba al toma y daca con más facilidad Como se puede ver en su pelea con el cotón Rebeco Pero hoy en día Si bien ha bajado su velocidad Tanto en piernas como en sus lanzamientos Se ha convertido en un boxeador mucho más completo Que el típico fajador japonés Fernando Martínez con su estilo único Es uno de los pocos que le pueden presentar pelea A un actual libra por libra en las 115 libras El knockout estará a la vuelta de la esquina En una pelea cerrada Al Puma Martínez le gana al Samurai Yoka Si te gustó el video No te olvides de darle like Y suscribirte para más contenido En la Kazaka Boxing Club